Hola gente hermosa, bienvenidos a este canal. Este video es de compras. Si les interesa, quédense a verlo. Suscríbase y comente. Voy a comenzar con mi visita a MAC, que no fue tan pecadora. Y voy a ir muy rápido porque son muchas cosas. Compré un limpiador de brochas faciales, que este es mi limpiador favorito. Llevo botes y botes y botes y requete botes y lo seguiré comprando. Un estudio fix, fijador de maquillaje. Es este, ahí. Como repuesto. El chico de mi me recomendó esta crema facial acondicionadora con acabado mate. Este es de Prep and Prime. Y este es un tubito que viene así. Y este me lo recomendó el chico de MAC. Precisamente para controlar toda el área T, controlar el tema de la grasita. Y pues es un fluido. Así. Compré un pigmento. Es el Naked. Es un vainilla medio rosácea. Muy muy bonito. Trae unos brillitos super milimitricos. Me compré dos rubores. Este es una nueva línea que acaban de sacar. Es la Pro Longer Brush. Pone que este rubor te dura mucho más que los normales. Y este se llama Eternal Sun. Es un rosa café. Muy muy clarito. La colección es adorada que sacó MAC. Ay, ¿cómo se llama? No recuerdo. Wow. Bueno. Compré este rubor. Es un rubor facial con efecto mineralizado. Se llama... Lure to Love. Color rosita nacarado. El labial que traigo puesto ahorita. Que es el... Viva. Ahorita para el otoño. Porque ya ahorita es invierno. Pero... Es un color preciosísimo. Viva. Y pues no les hago el swatch porque bueno. Lo traigo puesto en mis labios. Es un color rojo quemado. Precioso. Híjole. Que voy a... Sephora. Ir a Sephora es un peligro. Para mí. Para mí es un peligro. Y sobre todo para mi bolsillo. Las cosas que pedí y si tengo la nota y se las voy. Les voy dando los precios. Por fin me decidí. Y como me gusta muchísimo el aceite de Argan de Josie Maran. Decidí comprar el de 50 mililitros por Kim. El otro ya no me está rindiendo del todo. Sí. Cuesta mucho más caro que... Pues la muestrita. Lógicamente. Pero... Pues... Es un aceite que... Súper vale la pena. 725. Compré... Dos sombras de Nars. No. Y es que tienen unos colores tan preciosos. Bueno ya saben que vienen así en su mini mini paquete. Que son súper chiquitos. Miren. Es un café. Que tiene un poquito de destellos dorados. Pero también le veo un poquito de destellos morados. Este tono se llama Mekong. Me encantó este color. Y este otro que sí de plan es un café con destellos dorados. Así. Así nada más. Y es muy muy bonita. Pareciera igual pero no. Este se llama Galápagos. Y les voy a poner las dos para que vean que no son iguales. Esta es más rojiza. Esta es más rojiza y esta es más café. Cada uno 370 pesos. Es más rojiza. Pero son preciosas. Yo creo que son de esas cosas que valen mucho la pena gastar. Y compré la Naked 3 de Urban Decay. Es tan hermosa. Esta viene así con este material que es igual que el de la Naked 2. Y todos estos son los tonos que vienen. Tonos muy rosas, morados. Con un regalito aquí. Que trae sus... Las cuatro prebases que maneja Urban Decay. Pero si quieren una revisión como un poquito más profunda de esta paleta. Pues háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto se los hago. Naked 3 de Urban Decay. Me costó 910. Y compré este polvo iluminador de Hourglass. Es una cosa tan hermosa. Vean el paquete. Está divino, divino. Y este es el polvo. En el tono Ambient. O sea, el paquete es precioso. Pero el polvo es aún más hermoso. Vean qué precioso está. Cuánto me costó porque hasta pena me da. No, este costó 865 pesos. Es carísimo, pero es increíble. O sea, es inimaginable. O sea, lo vi y dije, no. Es precioso. Yo debo de tenerlo en mi colección. Y bueno, aquí está. Es hermoso. Desde el Sephora siempre te dan muestras de las cosas que tú pidas. Y pedí una muestra de la base de maquillaje. La Kat Von Diva. Me dieron una muestrita. Que igual yo creo que se iban a quedar pobres porque, miren, me dieron una nada. Ay, qué codos. Después de todo lo que uno gasta, deberían dar un poquito más de muestra. Y también pedí una muestra del exfoliante del Dr. Mura. Es que le traigo unas ganas, pero es que como es algo que es muy, muy fuerte para la piel porque es como una exfoliación química, si necesito primero mejor probarlo porque no sé qué reacción podría tener en mi piel. Y pedí una muestra para probarla. Y al stand de NYX en Liverpool. Y me compré otro rubor que... Este me gustó muchísimo. Este es el tono Cocoa. Y vean qué... Qué bonito es. 119 pesos en el stand de Liverpool. Compré este fijador de maquillaje. Este, que es como el estudio Fix de MAC, pero de NYX. Y este costó 158 pesos. Trae 60 mililitros. Compré un corrector. Que este se llama... HD Photogenic Concealer. Compré en el tono Glow Eclat. Y este delineador con glitter dorado. Este me gusta un poquito más que el que tengo porque es por completo dorado. Y el otro que tengo un poquito de destellos verdes y morados. Quería uno que fuera únicamente dorado. Y este... Este lo es. Híjole. Tampoco trae el precio. Bueno, creo que costó como 110 pesos. Y le ando buscando un suplente a mi delineador de NARS. Porque, pues sí, 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 se cuesta dinero. Entonces estoy como buscando una versión, la versión como económica de el mismo. En NYX también me encontré este que se llama NYX Wonder Pencil. En el tono Medium Mojen. Y también lo voy a probar. Y a ver qué tal. Este costó 89 pesos. Y bueno, pues, que avisan ahí en la tienda de Nuestro Secreto que empezaban a vender Sugar Peel. Y únicamente me traje, pues, una sombra. Me imaginan mucho las sombras individuales de Bisú. Este tono, miren, es pero súper bonito. Se llama Poison Plum. Yo sé que esta marca es muy económica en Estados Unidos. Y aquí cuesta 230 pesos cada uno. Yo compré de la marca Ardell este removedor de pegamento para pestañas. Entonces esto se supone que al momento que te vas a quitar la pestaña, pues te pones un poquito, pones un poquito de líquido, te pones la pestaña y entonces te la puedes quitar un poquito más fácil. Me gusta, me ha gustado, eh. Pero si el ojo te arde, entonces procuro no utilizarlo tanto, pero es muy bueno. Esto 89 pesos. Y en Samos compré estas brochas que son de viaje de la marca Ecouture. Precisamente lo estaba buscando de este tamaño, que son tamaño mini. El pelo se siente muy, muy suavecito. Y pues vamos a probar a ver qué tal salen. Son 219 pesos en Sambons. Me hice del último set de brochas de Real Techniques que me hacían falta. Digo, que me hacían falta para tener absolutamente toda la colección. Estas dos tenían muchas ganas de probar. Y este me costó 399 también en Sambons. Voy a Sally Beauty Supply. Y me compré estas pinzas metálicas. Pinzas metálicas para detener los peinados. Estas dos pestañas costizas. Esta es la de Ardell y es la de Mewispes. Esta es de Face Secrets. Y se llama Jean Black. Me compré estos cuatro lápices que próximamente me verán en tutoriales futuros. Esta es de la marca Palladio. Y el tono es Aquaforce. Que en realidad lo quiero menos como para base. Para ser de mis ojos. Este es el tono Burgundy. También de Palladio. Esta ya es otra marca. Se llama Styly Style. Ahí se le ve el nombre. También de la misma marca. Styly Style. Y este es en el color Oxford. Y este se ve así. Gris metálico. Muy bonito. Bueno, en un video de recomendación de productos para el cabello vi este shampoo. También lo compré en Sally Beauty. El pequeño. El que es chico para probar a ver qué tal me iban con la grasa. De mi cabello. Y me super gustó. Y decidí comprar el super grandote. O sea, lo limpia super bien. Primero compré el chiquito para probarlo. Y ahora me voy a estar probando este en lugar del folicure. Ya lo probé y la verdad me gustó muchísimo y decidí comprar el grandote. Junto con el shampoo recomendó este. Es un spray para el cabello. Innovador concentrado con fijación firme. Este es súper cotorro el botón. Lo usaba porque hoy lo compré apenas. Estos atomizadores realmente los odio. Me chocan. Yo normalmente se los quito y les pongo otro porque pues he tenido mala experiencia. Que se me han caído y se me han roto y se ha desperdiciado todo el producto. Este se llama La Mouf. Y lo compré ahí en Sally Beauty. Y también compré este par de gel de ducha corporal efecto sanidad. Estos son de té verde. Y la verdad es que nunca me había llamado la atención entrar a esta tienda. Y broche de Santa Fe. Empecé por eco salida porque vi que había dos por uno. Estos me costan los $75 pesos los dos. Y bueno, pues voy a entrar a ver qué. No. Es que esto huele. Súper fresco. Este, súper limpio. No, no, no. Una cosa... Deliciosa. De veras. Efecto serenidad. Lo creo porque es un aroma delicioso. Delicioso. Y solo $75 pesos. Bueno, después de haberme gastado todo lo que me gasté y lo demás. En algo tenía que ahorrar. Bien, gente hermosa. Pues estas son todas las compras que he hecho en los últimos días. Y digo en los últimos días porque de verdad no tuve tiempo de nada ahora en diciembre. Pero bueno, esta canción ya se las canté en los videos pasados. Y pues como siempre les iré platicando cómo me van con todas las cosas, todas las compras nuevas que he adquirido en este último tiempo. No olviden suscribirse, comentar. Y si les gustó este video, ya saben, pues las manitas arriba se agradecerán. Y no olviden seguirme en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Adiós.